¿Qué es la propuesta de coeducación? Y habéis ido viendo también materiales y cosas de las que tenemos, nos conocéis también algunas, pero ahora os vamos a enmarcar un poco la línea de trabajo que tenemos en este ámbito de la coeducación y para ello estamos mi compañera Saray y yo María. Una breve pincelada para introducir también dónde se enmarca nuestro trabajo. La misión, desde la misión de Alboan, nosotras apostamos por estar al lado de las personas más vulnerables. Es algo que ha ido saliendo y es lo que también nos mueve y nos ayuda a caminar y a ubicar nuestro trabajo. Desde ahí, esto se nos traduce en cinco causas. Son cinco causas, las cinco causas justas que consideramos que hay que defender y que hay que apoyar. Serían la garantía del derecho universal a una educación de calidad, la defensa de la vida digna de las personas migrantes y refugiadas, la promoción de una justicia socioambiental, el fortalecimiento de la participación y la ciudadanía global. Y la quinta, la promoción de la equidad de género, que es desde donde sacamos un poco más y seguimos tirando. Y ahí la definimos como la causa de género consiste en promover la igualdad entre hombres y mujeres por medio del empoderamiento de las mujeres, la transformación de la cultura patriarcal, la educación y la modificación de los roles asociados al género, de modo que todas las personas reconozcan la riqueza de cada género y sean respetuosas con su diversidad. Es desde ahí, desde donde nosotras ubicamos también este trabajo que venimos haciendo. Y desde donde se enmarcan estas jornadas, desde donde lanzamos nuestras propuestas y desde donde os acompañamos a profesorado, a educadoras y a educadores en este camino por seguir avanzando en la coeducación. Y otra de las pistas y claves o pincelada para rescatar es la mirada integral. Mirada integral que tratamos de tener desde muchas dimensiones, o sea, integra muchas dimensiones. Una parte sería muy importante para nosotras en esa relación con la defensa y el estar al lado de las personas más vulnerables, sería la conexión con el sur global. A través de diferentes redes, aquí también hemos tenido presentes a Fe y Alegría, en conexión hemos tenido a Cantera, organizaciones con las que venimos trabajando y otras muchas que también trabajamos y que no podían estar aquí. A través también de los aprendizajes y de la construcción colectiva con ellas están aquí presentes porque estamos en el día a día en conexión. Estamos en el día a día caminando junto a ellas, intercambiando propuestas y caminando de la mano. Y también esa mirada integral que nos ayuda a ver el trabajo desde lo local con una mirada compartida entre la educación formal y el tiempo libre educativo. Que por eso estamos aquí, yo como representando la parte del trabajo que hacemos en educación formal, en coeducación, y Saray representando ese trabajo desde el tiempo libre educativo. Y es por eso también que tenemos referentes aquí y hemos traído también diferentes puntos de vista que nos presentan esa línea de trabajo conectada que hacemos. Considerando también que el ámbito de la educación desde las dos dimensiones es fundamental para que vayamos trabajando juntas. Eso también lo vemos en los propios centros educativos en los que tenemos grupos, han surgido grupos, han surgido movimientos que conectan las dos realidades. Y también en los dos espacios. Ahí también ha añadido la web de Alboan de educación. La web específica de educación es la de Educalboan, que es nuestra red. Nuestra red de educadoras y educadores Educalboan es el movimiento también que nos une como educadoras y en el que también se enmarcan estas propuestas que estamos hablando. Y los diferentes ejes y causas que comentaba al principio se trasladan y se aterrizan en nuestra red, en el trabajo con educadores y educadoras, con materiales en esas diferentes dimensiones también. Voy a ir pasando por educación formal, primero presentando algunas de las propuestas más brevemente para que ubiquéis un poco en líneas generales qué es lo que tenemos en este ratito. Primero empiezo por la parte de los procesos de autodiagnósticos. Amelia nos ha ido presentando ya esa investigación y ahí han salido algunas pistas. Estos procesos de autodiagnóstico que se han hecho realidad luego en unos materiales que habéis podido coger y que muchas de vosotras lo habéis trabajado en vuestros centros educativos, salen del trabajo. Desde la red de educadores y educadoras, hace cinco o seis años comenzamos a aterrizar más nuestra propuesta de coeducación. De la mano de algunas de las escuelas que estáis aquí, cercanas con las que veníamos ya trabajando, otras propuestas y esta también entraba ahí, fuimos generando ese autodiagnóstico. Fue de manera colectiva, constructiva, compartida, dando pasos de qué os parece si íbamos por aquí. Y desde vuestro lado fuisteis implementando y testeando esa herramienta. Finalmente, la herramienta se convirtió en una guía de autodiagnóstico que publicamos y en la que ahora os la voy a poner en un vídeo para que la podáis conocer, pero os la presento primero. Y en otra guía que acompaña a esta primera, en la que aparecen algunos recursos que nos ayudan a hacer el análisis y hacer ese diagnóstico de centro educativo y centro coeducativo. Es decir, con la guía podemos analizar y dar los pasos para ver cómo está nuestro centro educativo en diferentes dimensiones vinculadas a la coeducación. Con la guía de recursos… Eso, lo voy a parar porque parece que por internet hay algún problema, entonces está como cortando este último segundo que no… O sea, quiero decir, lo cortamos aquí y os sigo compartiendo. Este es el vídeo que presenta el autodiagnóstico. Entonces, con este vídeo también a nosotras nos ayuda a presentar, pero vosotras también lo habéis utilizado en algunos clausos para poder presentarlo y motivar al profesorado a la hora de decir, estamos haciendo este trabajo, estamos haciendo un autodiagnóstico de coeducación, vamos a caminar en esta línea, tenemos que analizar estas dimensiones. Entonces, para que lo pudieseis ver como recurso, está todo subido en la web, esto está hecho en el canal de AlvoanteV y ahí lo podéis descargar. Y paso a la siguiente, desde estos autodiagnósticos salió la investigación que presentaba Amelia y con esa investigación que estaba ahí disponible, tenemos también otro vídeo breve que también presenta las claves, los titulares que destacábamos desde esos procesos de autodiagnóstico y que Amelia nos compartía. Entonces, voy a dejar descansar a internet en vez de ponerlo para que luego en la parte de Sara se recupere y pueda ir a poner algo. Vale, entonces, si nos lo pongo, pero lo mismo, está también disponible en el canal de AlvoanteV y acompaña a la investigación. Y en tercer lugar, pongo ahí un… próximamente tenemos… estamos terminando de elaborar algunos materiales que os diré cuáles son ahora. Una de ellas es una publicación que nos ayudará a implicar, a animar al alumnado a que entre también en estos procesos de coeducación. Por una parte, se puede implicar y presentará dinámicas en la línea de cómo podemos involucrarlos a la hora de hacer el autodiagnóstico, que se puedan sumar en algunas de las dimensiones realizando análisis o recogidas de datos o observaciones o en el análisis, por ejemplo, de los cuentos de la biblioteca escolar. Pueden ir analizando algunas de las dimensiones del autodiagnóstico e involucrándose por ahí o diferentes actividades en las que podemos implicar más al alumnado para que se integren los procesos de coeducación. Y esta publicación saldrá próximamente. Y luego quería rescatar que ha salido en la mesa redonda, que esa demanda que sale de más recursos, del repositorio, de unidades didácticas y demás. Entonces, nosotras tenemos diferentes propuestas, pero sí que estas propuestas nacen y las podemos llevar a cabo gracias a la financiación que vamos consiguiendo, esa financiación pública. Entonces, comentar que estamos pendientes también de aprobación de un nuevo proyecto en el que también hemos añadido, o sea, una de las líneas que queremos seguir trabajando es la creación de nuevos materiales, unidades didácticas de trabajo para desde infantil hasta bachillerato y también para el tiempo libre educativo, que irán en la línea del cuidado, o sea, el tema central es el cuidado en el centro de la vida. Entonces, sería poder vincular, o sea, con esta perspectiva de coeducación para seguir trabajando por aquí, ¿no? Entonces, nuevas unidades que os pueden ayudar a trabajar por ahí. Y otra de las propuestas que tenemos ahí en ese proyecto diseñado que está a la espera sería también el hacer un repositorio online en el que recojamos de una manera ordenada, ¿no?, o sea, por temas y demás y por etapas a las que va elegida o por ámbitos de educación formal y de tiempo libre educativo, que nos pueda ayudar o os pueda ayudar, ¿no?, en esa búsqueda que decía antes también Amelia, ¿no?, pues se puede buscar, pero que nos ayude un poco a ubicar y a ordenar. Entonces, esas dos líneas están, o sea, no las presentábamos como tal, pero como ha salido el debate, pues también comentar para que lo sepáis, ¿no?, que estamos pendientes de esa aprobación. Y lo que sí tenemos es lo que habéis ido viendo hasta ahora, ¿no?, que teníamos ahí. Entonces, en recursos para el aula, la propuesta de esquí de chanes y vertintas unían así, tiene unas guías, unas unidades didácticas que esas no nos quedaban ya físicamente, entonces esas no las hemos traído, pero son las que veis ahí en la imagen a la izquierda y que son una propuesta para infantil primaria y otra guía para secundaria y bachillerato. Y las dos llevan actividades que se enmarcan en torno a cuatro temáticas, ¿no? Una es que son los cuatro pósteres que sí habéis podido ver ahí en las mesas. Entonces, una es iguales en la diversidad, la igualdad se construye desde lo cotidiano, seguro que somos iguales y protagonistas ocultas de la historia. Entonces, en torno a esos cuatro temas, las propuestas didácticas van presentando diferentes actividades para que podáis trabajar desde infantil hasta bachillerato, ¿no? De manera que se puede hacer esa propuesta más integral en todo el centro, ¿no? Y desde ahí ir trabajando también. Y es la misma idea que va a seguir los nuevos materiales que generemos. Entonces, presentamos también el comiqui de Betaur Recomorea, que se ha publicado junto con Irrien Laguna en Aldiscaría. Entonces, el comiqui salía en la revista de septiembre, no lo publicamos nosotras como tal, se publica desde ahí. Entonces, lo que sí que tenemos nosotras es el comiqui disponible para que nos lo podáis pedir por correo y nosotras os lo enviamos el PDF para poder utilizar, para trabajar en Lenes Kuncha, o sea, dirigido más específico, pero bueno, que podéis adaptar. Y próximamente tendremos, para que he terminado, estamos en ello con algunos últimos cambios, un cuento para trabajar también, ahora es Kuncha, Lenes Kuncha, que es Soy feminista, en el que eso, se presenta también, ¿no? El tema, o sea, de una niña a un niño que es tan, ¿no? Cómo sale el tema del feminismo y cómo lo presentan y cómo hablan de ello también entre sus amigos, amigas, ¿no? Y cómo, bueno, luchan, o bueno, cómo hacen frente al monstruo del patriarcado. Y otra de las propuestas, o sea, otra de las partes de nuestras propuestas de educación sería el trabajo con las familias. Entonces, desde ahí tenemos una mochila viajera con recursos para educación infantil y educación primaria, que esa mochila viajera nos queda en algunos, o sea, tenemos algunos kits que nos quedan, pero está también en préstamo en nuestro centro de recursos. Una mochila viajera, ya sabéis, yo, un kit de materiales, de cuentos en este caso, y de juegos que son de infantil y primaria. Hay juegos y cuentos que son de otras editoriales. Y entonces, esa mochila lo que buscamos es eso, que pueda llegar a las familias a trabajar la coeducación y desde ahí luego se pueda devolver, ¿no? Y también las familias puedan preguntar, puedan ir viendo por dónde estáis caminando como centro educativo. Y también les pueda dar pistas. Y en esa idea de dar pistas, próximamente también tendremos la guía para acompañar a las familias en procesos de coeducación. Entonces, ahí aparecerán también algunas actividades y dinámicas para que podáis presentar a las familias y tendremos eso, actividades que podéis hacer de manera compartida y pistas para que se puedan involucrar en los procesos. Por ejemplo, puedan ser parte o animar a ser parte de esos grupos motores de autodiagnóstico en los que es interesante que haya gente de todas las etapas, que haya gente también del PAS, que haya gente también del alumnado y también de las familias. O sea, que podamos hacer ese conjunto de toda la comunidad educativa. Y por último, mencionar que de todo esto, esto no es material, esto es un recurso humano de mucho valor. Y es la comunidad de práctica de coeducación, que nosotras somos la red de Ducalboan, pero dentro de la red de Ducalboan tenemos esta pequeña comunidad que ya va creciendo cada vez más y que la conforma en el profesorado, que ha sido parte de procesos de autodiagnóstico que hemos acompañado nosotras. Entonces, hay gente que estáis aquí desde los orígenes y desde el inicio, que cuando comenzábamos a aterrizar un poco más el tema de coeducación, y hay gente que se ha ido sumando una vez que hemos trabajado, por ejemplo, en los minteguis de esquidecha de los berrichegunes, ¿no? Y que hemos ido facilitando ahí también formaciones y acompañamiento en el autodiagnóstico. Entonces, esa comunidad, la riqueza que tiene sois vosotras. Es todo lo que vosotras aportáis desde vuestra experiencia y vuestra práctica. Y ahí es de donde nosotras ayudamos o queremos acompañar a poner en red y en conexión y a caminar juntas, ¿no? Entonces, podemos aportar también el juntarnos y el generar las alianzas, el tener herramientas compartidas y el que vosotras podáis compartir desde vuestra experiencia. Y se lo pasas a ello. Vale, María, es que ricasco. Bueno, yo, como decía María, estoy más en el lado de educación no formal. Eso hace que también sea un poco más desordenada que María a la hora de explicarme, ¿no? Pero, bueno, espero hacerme entender por lo menos lo más importante. En cuanto al ámbito de educación no formal, coeducación en el ámbito de educación no formal, ya desde que se empezó con lo formal, ¿verdad? Los grupos que nos rodeaban empezaban ya a preguntar, oye, ¿y esa herramienta de autodiagnóstico podemos aplicarla a nosotras? ¿Cómo podemos mirarnos los grupos de tiempo libre si estamos o no estamos coeducando, no? De ahí tenemos, como muy bien decía María, ¿no? La suerte de tener una mirada global y de nutrirnos también de cositas que hace gente de otros lugares del mundo, de otros contextos y otras realidades. En ese sentido, pues, teníamos por un lado los insumos que venían desde educación formal, toda la parte de autodiagnósticos, y por otro lado, teníamos, tenemos la suerte también de tener la cercanía con Fe y Alegría y con Cantera, ¿no? En ese sentido, surgió el primer material como tal para trabajar la coeducación en el ámbito de educación no formal, por lo menos por parte de Albuán, y me parecía muy interesante hablar de ello, ¿no? Porque, además, considero que puede venir muy bien ese material para trabajar algunas de las dimensiones que hablábamos antes, que tenemos como dificultades en trabajar a veces. Que tiene que ver con toda esa parte más emocional o más del cuidado, ¿no? Del cuidado propio y del cuidado mutuo. Y es muy rico también porque bebemos de otras metodologías que trascienden las miradas occidentales, ¿no? Y nos nutrimos, como decía antes, pues, de otras metodologías que vienen más de la educación popular y de los pueblos del sur, lo cual, pues, es muy rico. En ese sentido, tenemos una guía, que es la guía editada por Cantera de Educación Biocéntrica, que la tenéis también disponible afuera y que quería comentaros, pues, como algunas cositas que se pueden trabajar a través de ella, ¿no? Hablar que es una guía que se hizo con intención de trabajar toda la parte de ética del cuidado, pero también con un objetivo claro, que era trabajar todo este tema, pero desde una perspectiva interseccional, ¿no? Y también consideramos que es necesario, ¿no? Y no quedarnos, como decía antes, en la mirada más occidental. Digo, desde ahí, que una de las metodologías que se favorece o que se propone tiene que ver mucho con el movimiento, con el cuerpo, con la danza, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, se sale quizás un poquito más del tipo de guías más organizadas, digamos, o de actividades más centradas que solemos sacar. De modo que, bueno, yo creo que la tenéis afuera disponible. La tenía aquí para hiperenlazar, pero no sé si va… ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. En ese sentido, y también, ¿no?, recuperando un poco como las inquietudes de los grupos de tiempo libre educativo que teníamos alrededor, hace ya tres años el Gastegune de Ascoitia se puso en contacto con nosotras porque quería también aplicar un autodiagnóstico coeducativo a todos los servicios que gestionan desde el Gastegune. En ese momento lo que hicimos fue agarrar la herramienta que teníamos de formal y hacer como una adaptación muy ad hoc, ¿no?, y muy para el caso concreto del Gastegune. Pero ahí ya empezamos a pensar que eso lo teníamos que sistematizar, efectivamente, y también tratar de cohesionar o dar forma a una propuesta de autodiagnóstico coeducativo para grupos de tiempo libre educativo también. En ese sentido, y como muy bien explicaba María Len antes también, EGK, que es una entidad que para nosotras es muy importante porque trabajamos mucho con gente joven, nos juntamos, ¿verdad?, y empezamos a hablar un poquito de la línea que estaban siguiendo ellas, de las investigaciones que estaban llevando a cabo y decíamos tenemos que ver de qué manera nos aliamos, nos completamos y sacamos el máximo rendimiento y el máximo partido a los recursos que tenemos entre todas. También hablamos con Indau Chucoscauta, que para nosotras es un grupo muy cercano también, que pertenece a la red de coles de jesuitas, y también con Guilzarri, que es el Servicio Municipal de Juventud de Baracaldo. Y ahí dijimos, bueno, pues hay que meterle a esto y hay que hacer una herramienta. Os voy a poner un videíto de cómo ha sido todo ese proceso participativo, han sido dos años, como decía María Len, la guía está recién salida del horno, la estamos presentando en estas jornadas por primera vez, y queríamos compartiros un poco cómo ha sido para nosotras la construcción de esa herramienta y cuáles son nuestras expectativas con ella, si es que conseguimos que YouTube nos haga casito. Bueno, va, Orizanda, perdón, me he pasado la euskera, ese ha sido nuestro proceso, ¿no? Ha sido un proceso participativo muy chulo y después de dos años efectivamente la guía ha visto la luz. Es una herramienta que si la comparamos con la herramienta para centros educativos, es una herramienta muy grande, ¿vale? Pero también porque, claro, la heterogeneidad que se da en el ámbito del tiempo libro educativo es grande también. Y lo que queríamos era poder crear una herramienta que le sirviera a cualquier grupo de cualquier naturaleza. De modo que, bueno, hay muchos ítems que se pueden revisar, pero es una herramienta grande en la que hay que hacer elecciones a la hora de revisar, ¿no? Bueno, por ahí también tenemos, hace poquito que hemos celebrado un evento con jóvenes en el que hemos dado a conocer como una nueva herramienta que hemos creado para poder trabajar con chicos y chicas jóvenes todos los temas que tienen que ver con feminismo y coeducación. Este evento, bueno, creo que algunas de las personas que estáis aquí de coles habéis estado participando el 5 de noviembre con el alumnado y demás, pero es una webquest clásica que en el mundo de los coles yo creo que se conoce, pero que trabaja temas de desigualdad por motivo de género. Entonces, si queréis, tenéis ahí un QR que no sé si os permite escanear por si queréis entrar a trastear o si alguien se lo quiere llevar guardado para casa, pero bueno, que la herramienta en sí es un site bastante sencillo de Google en el que hemos planteado variados bloques de trabajo, ¿no? Varios bloques temáticos para poder trabajar. En sí, el planteamiento que hicimos fue el de un reto a resolver en una hora, era un concurso en el que competían distintos alumnos, alumnas entre sí. Pero es una herramienta pedagógica bastante poderosa, porque nos permite no trabajar todas las temáticas que proponemos en una hora, sino poder hacerlo, por ejemplo, por bloques, o nos permite también poder trabajarlo en diferentes idiomas. Digo, una parte de euskera y español también lo tenemos disponible en inglés, ¿no? Y es posible, en un momento dado, también poder trabajarlo en francés. Es interesante también porque abarca diferentes bloques temáticos, como os comentaba. El primer bloque temático tiene que ver con el patriarcado. El segundo bloque temático es para trabajar el amor romántico. En el tercero se trabaja alrededor del ecofeminismo. Y en el último lo que les pedimos es que elaboren un decálogo feminista para construir un mundo más justo, digamos, un mundo más igualitario. La metodología también abarca diferentes tipos de preguntas. Hay preguntas de verdadero o falso. Hay preguntas más abiertas. Y lo que les facilitamos es una serie de recursos y una serie de preguntas. Aquí vais a ver, por ejemplo, la actividad 1, que es la que os comentaba, que hablaba del patriarcado. Bueno, aquí tenemos una serie de preguntas y aquí una serie de recursos que les facilitamos para que puedan dar con las respuestas a esas preguntas. Ellas y ellos recogen las respuestas en un formulario y nos las hacen llegar. Esta herramienta va a estar disponible para el profesorado también. Lo único, pues bueno, lo hablábamos ayer en alguno de los talleres. Nosotras en Albuán tenemos una tecnología chula y así, pero somos bastante caseras también para algunas cosas y bastante cercanas. Entonces, si alguien de las personas que estáis aquí tenéis interés en trabajar con la herramienta, nos lo podéis decir porque ahí os tenemos que compartir la posibilidad de que podáis acceder a los formularios, las profas y los profes. Pero vamos, sería solo eso y una vez que hayáis accedido y os los hayáis descargado, los borráis y ya está. Eso estaría disponible para poder ser utilizado. En cuanto a futuro también, que comentaba María ahora, y también como en alianza con EGK planteábamos también respuestas ante los retos que se nos planteaban también. Uno tenía que ver mucho, comentaba María Allen, a través de la investigación que se hizo de Asia Castilla y Lira, es que el monitorado necesita formación. Y en ese sentido también desde Albuán y también abarcando esa doble dimensión de formal no formal que decía María y que para nosotras no es divisible en sí, sino que una complementa a la otra, planteábamos un ciclo formativo también sobre temáticas diversas vinculadas al mundo de la coeducación, pero también desde una perspectiva interseccional que hablábamos antes, que también abarque otras miradas y otro tipo de pedagogías que tengan que ver también con otros contextos, por ejemplo. Y en ese sentido también, y muy importante, poder sumar también a más educadores y educadoras a la comunidad de práctica. En estos momentos, nosotras somos una comunidad chiquitita, pues estamos cuatro agentes, pero la idea sería poder ampliar esa comunidad y también poder generar un espacio en el que encontrarnos y en el que poder poner en común todo aquello que estamos haciendo y obtener aprendizajes unas de otras. Y por ahí, hasta ahí. Pues desde aquí, eso es que Ricasco, es que Ricasco, como Sarai y como María, desde la parte de coeducación, aquí tenéis nuestros contactos y para poder escribirnos si necesitáis algo, si queréis que acompañemos y si necesitáis materiales o recursos. Y también eso, en la web de educalbuan.org, ahí podéis tener disponibles algunos de los materiales, como comentábamos. Y en el Centro de Recursos también hay en préstamos materiales. Y como ya con esto cerramos la mañana, entonces me pongo en el modo de avisos y de cierre. Y comentaros eso también. Es que Ricasco por compartir la mañana con nosotras, en este segundo día de las jornadas. Nos vamos a ir ahora a comer. Haremos como ayer, vamos juntas para poder entrar en el Cray, en el edificio del Cray, y subiremos hasta el cuarto piso, al atrio y comeremos ahí. Después tenemos el mismo tiempo que ayer, hasta las tres y media. Pero para las tres y veinte os animaremos a ir moviéndonos para bajar hasta el espacio en el que nos vamos a encontrar en la tarde, que será en el mismo Cray, pero no son las salas de ayer. Será en la planta menos uno. Según entráis, en vez de ir para la... O sea, desde fuera estoy haciendo, aunque estemos luego dentro. Según entráis, es para la izquierda, bajar unas escaleras. ¿Vale? Será ahí la sala yacuría, en la que nos encontraremos a las tres y media, empezaremos la parte de la tarde. Entonces, nos moveremos un poquito antes. Y os recuerdo también, para quien no vaya a estar a la tarde, os pedimos, por favor, que si podéis dejar en la salida, solo quienes no vayáis a estar, las que vais a comer, os vais con esto y lo recogemos después. Pero quienes no vayáis a quedaros, tenemos una cajita azul fuera en la que podéis dejar, os cogéis la chartela del nombre y podéis dejar el gafete con la cuerdita, pues para poder ser más responsables y sostenibles. Os recuerdo eso, que también teníamos los materiales y que tenemos también una sorpresita para quienes habéis llegado hasta aquí. Así que ahora en la salida podéis... Tenemos unas camisetas de coeducación que vienen ya de estos años anteriores, ¿no? Eso es, con un diseño también de equilicua. Entonces, bueno, no hay todas las tallas, no hay todas las camisetas, pero bueno, si os acercáis, si a alguien le interesa, puedes ir. Y con unas tijeritas y un poco de hilo, una se la puedo apañar también. Gracias.